Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Estamos acá en las afueras de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica porque vamos a conversar acerca de la prescripción de ejercicio en personas que tienen múltiples enfermedades crónicas. Vamos a estar conversando con el máster Wilson Solano García. Él es educador, físico y prescriptor de ejercicio justamente de esta escuela. Veamos. Ya estamos acá en compañía de Wilson Solano para hablar del tema que nos trae el día de hoy acerca de la prescripción de ejercicios en personas con enfermedades crónicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto. Tal vez recordemos un poquito a las personas que nos ven, nos escuchan en casa, ¿qué son las enfermedades crónicas? Básicamente lo que son las enfermedades crónicas son patologías que están asociadas a desequilibrios en el organismo y estos desequilibrios pueden deberse tanto a factores genéticos como ambientales. Por ejemplo, el sedentarismo en este caso, el ambiental que ahora está jugando un papel tan importante en esta sociedad y también pues más bien al exceso del consumo de energía de que las personas pueden gastar en su capacidad normal. Hablemos un poquito, tal vez primero, de por qué se están presentando esas enfermedades ahora más en el país. Ok. Si es importante, ¿verdad? Antes de responder tu pregunta, tomar en cuenta que mucho antes de los años 1940 las enfermedades eran otras, ¿verdad? Se trataba más que todo, se llamaba más que todo enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud antes eran escasos, más escasos. La vida era más bonita, claro, pero sí era más difícil. Entonces, ya después de los años 1940 que se empezaron a introducir algunas reformas sociales de seguridad en el país, pues este perfil de enfermedades fue cambiando. Actualmente ya no se ve tanto las enfermedades infectocontagiosas, sino las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y por qué es que viene esto? Básicamente porque, bien, empiezan después de los años 1940, un poco más adelante, empiezan a verse ya más medios de transporte público, ya las mujeres empiezan a trabajar un poco más, las personas cada vez están más sentadas, hay trabajos más intelectuales, aparece el estrés, ¿verdad? Debido a estos factores. Pues bien, ahora ya las personas quizás llegan a sus hogares y tal vez llegan cansados del trabajo, entonces pueden preparar comidas y nada más, ¿verdad?, llaman a algo, a algún medio y la comida ya les llega al hogar o compran alimentos procesados. Todos estos factores, ¿verdad?, han venido jugando un papel importante y cambiando este perfil de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades no transmisibles debido a los cambios que hemos venido atravesando en nuestro país. ¿En los estilos de vida? Sí. Digamos que hemos... Correcto. Ok, ok, ok. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ya hablando un poco más en el área de la actividad física, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene o no tiene una enfermedad crónica y una persona que sí tiene varias enfermedades? Correcto. Cuando uno, por ejemplo, habla sobre prescripción de ejercicio, uno debería tomar en cuenta o evaluar primero la salud de las personas, porque exactamente como te mencioné, hay personas que son saludables, quizás no tengan alguna enfermedad crónica, hay personas que puede que tengan alguna enfermedad crónica, por ejemplo, hipertensión o diabetes o dislipidemia, que en este caso sería el colesterol malo o alto o el colesterol bueno o bajo, puede que haya personas que tengan solo una, pero ¿qué pasa? O sea, existen personas que tienen varias enfermedades crónicas, entonces esto es algo muy importante que todo profesional en movimiento humano, si es el movimiento humano, la prescripción de ejercicio debe tomar en cuenta a la hora de realizar un programa de ejercicio, determinar si una persona tiene una enfermedad crónica o tiene varias, porque sí es importante indicar que existe un ente muy importante como lo es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que ya tiene sus pautas, sus normas para la prescripción de ejercicio, específicamente para personas con diferentes patologías, por ejemplo, personas con hipertensión arterial, con diabetes, entre otros, pero hay también su prescripción para personas que ya tienen un combo, por decirlo así, de varias de estas patologías. Y esto es, perdón, porque cada una de esas enfermedades va a requerir más de la persona, o más bien al revés, tal vez la persona podría rendir menos o afectarse más con un movimiento u otro, dependiendo de estas enfermedades que tenga. Es correcto. Por ejemplo, sí, la hipertensión arterial, pues debería trabajarse diferente que una persona con diabetes, porque se sabe que tienen sus correspondientes riesgos, entre otros, que puede, ¿verdad?, afectar a una u otra persona o a la población. Ok. Y bueno, ya para seguirnos guiando un poquito más para el tema que tenemos, ¿verdad?, de la prescripción de ejercicios. Tal vez antes, sí, nos puede hacer entonces esa la diferencia entre lo que entendemos como ejercicio, actividad física y deporte. Ok. Es muy importante tomar en cuenta o en consideración estos tres términos, conceptos. Lo que hablamos como, o mencionamos como actividad física, tiene que ver con un gasto de energía mayor al que uno tiene en reposo. Por ejemplo, estamos acostados, estamos en reposo, pero si yo me levanté a caminar dentro del hogar o ahorita que yo venía caminando para la entrevista, yo estoy realizando actividad física, ¿verdad?, algo que genere un gasto mayor al que uno tiene en reposo. Con respecto al ejercicio, ya el ejercicio es una actividad física, pero de manera sistematizada. Por ejemplo, que ya hay personas que saben que tienen una clase en específica, por ejemplo, que la clase se da lunes y miércoles a X hora, entonces ya la persona dice, ah, mira, tengo espacio de cinco y media a seis y media para hacer una clase, por ejemplo, no sé, se me ocurre cardio baile, por ejemplo. Entonces ya la persona sabe que tiene ese espacio, entonces haría la actividad física durante ese tiempo. Con respecto a lo que es deporte, ya es, por ejemplo, una actividad física, ejercicio, pero ya de manera sistematizada igual, pero reglamentaria, o sea, ya hay reglas, pero eso no funcionaría en este caso, digamos que es diferente a lo que es ejercicio. Ejercicio es, como te digo, realizar una actividad física de manera sistematizada, que sepas que tienes un horario donde ir, que la clase dura una hora, X días, entonces ya estaríamos hablando de ejercicio específicamente. Ok, bueno, entonces vamos a seguir hablando el resto del programa un poco más acerca de que tomar en cuenta, que suelen ustedes tomar en cuenta y que debemos tomar en cuenta nosotros, o también, o las personas que tienen estas enfermedades. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Gracias por estar en compañía de Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la prescripción de ejercicios en lo que son las enfermedades crónicas o enfermedades crónicas no transmisibles. Propiamente, ya sí, hablando entonces de esta prescripción, ¿qué toman en cuenta ustedes, o no sé si siguen pasos, etapas, que toman en cuenta para hacer esa prescripción de ejercicios? Correcto. Algo que todo profesional, ya sea en educación física, en ciencias del movimiento humano, lo que es prescripción de ejercicio, debe tomar en cuenta antes de ejecutar un programa específicamente de ejercicio. Sí es importante que evaluar primero la salud de las personas, valga la redundancia, previo a la participación en este programa de ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos empezar a trabajar con una persona que quizás no sabemos si tiene alguna patología, no sabemos realmente cómo se encuentra esa persona. Entonces, sí es importante evaluar eso. Por ejemplo, existe un algoritmo que se publicó, que publicó el Colegio Americano de Medicina Deportiva en el 2015 por RIF y compañía, que es un algoritmo para evaluar a una persona y determinar si esa persona necesita primero ir a un médico, o sea, tener la referencia médica para poder hacer ejercicio o si no necesita ninguna de estas referencias. Y también en ese algoritmo, pues, se menciona cómo debería empezar a hacer ejercicio esta persona a una intensidad suave, moderada e intensa. Claramente, yo te puedo decir, hoy tenías que entrenar a una intensidad moderada, pero ¿qué es intensidad moderada? Bueno, entonces, en ese algoritmo también se especifica cómo, a qué intensidad realmente se tiene que trabajar a una intensidad suave, moderada e intensa, respectivamente. Cuando dice la palabra algoritmo, podríamos entender que es como una guía, como unos pasos que les van indicando qué ir haciendo. Correcto. Es algo muy sencillito. Realmente, como lo puedes observar, es una guía que la persona puede llevar. Por ejemplo, la primera pregunta es si realiza ejercicio de manera regular, si la persona indica que no, entonces nos iríamos por este caminito y haríamos una serie de preguntitas que son relativamente sencillas. Pero si la persona dice que si realiza ejercicio, vendríamos por este otro caminito. Igual, está bien especificado en esta hojita y es algo muy práctico que todo profesional y en todo centro que realice o prescriba ejercicio deberían de tenerlo. Ustedes deben de partir, entonces, digamos, de un dictamen médico que les diga la persona tiene esta otra enfermedad. En caso de que la persona, por ejemplo, incumpla algunas de las cosas por acá, que diga que sí necesita una autorización médica, ahí sí sería importante. Claramente, una vez que se realiza la evaluación de la salud, pues, deberían realizarse también algunas pruebas físicas para determinar, por ejemplo, cómo se encuentra la persona a nivel de resistencia cardiovascular, de resistencia abdominal, de brazos. Y de igual manera, el Colegio Americano de Medicina Deportiva indica, por ejemplo, para personas con diabetes, bien, están estos test que se pueden aplicar a estas personas. De la misma manera para personas con dislipidemia, para personas con fibromialgia, entre otras. Y eso es lo que a ustedes les ayudaría después justamente a prescribir y a decir, a esta persona sí le puedo recetar, por decirlo así, a este ejercicio. Es correcto. Basado en estas normas que establece este grupo. Ok, 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 ok. Entonces sería la, bueno, la parte médica, la parte de la práctica, ya la prescripción del ejercicio en sí. Es correcto. Ya una vez teniendo la evaluación de la salud y algunas pruebas físicas que nos determinen cómo se encuentra la persona, ahí sí nosotros estableceríamos la prescripción de ejercicio. Basado también en algunos parámetros, algunas normas que nosotros tenemos. Por ejemplo, la frecuencia, la intensidad, qué tipo de ejercicio vas a realizar, el tiempo que vayas a durar, entre otros. Ok. Los que se tienen que tomar en consideración. Ok. Y entonces, bueno, ¿cuáles, qué tipos de ejercicios son los que entonces se podrían prescribir? Prescribir, claro. Cuando realmente uno habla de ejercicio, no solamente es llegar y ponerse las tenis y salir a caminar o agarrar una mancuerna, por ejemplo, una pesa y ponerse a hacer una liga, pues hacer lo que sea. Realmente sí es importante indicar que existen diferentes tipos de ejercicio. Por ejemplo, existe el ejercicio aeróbico o de resistencia. Por ejemplo, podemos poner caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, bailar. Existe otro tipo de ejercicio que es ejercicio de contrarresistencia, que básicamente sería realizar ejercicio, por ejemplo, con máquinas biomecánicas o de resistencia, como las que se encuentran en gimnasios, por ejemplo. Pero también podemos realizar ejercicio de contrarresistencia con nuestro propio peso corporal, de igual manera es algo muy importante, o con ligas, no sé si se han escuchado la palabra ligas o bandas elásticas, es algo muy importante que se puede trabajar esta parte de ejercicio contra resistencia como un método alternativo a las máquinas. Sí, porque tal vez no todas las personas tengan la posibilidad. Es correcto, quizás no todas las personas tienen la posibilidad de poder pagar una mensualidad en un gimnasio, por ejemplo. Y es algo muy importante indicar que si una persona no tiene la capacidad para pagar una mensualidad puede trabajar en su propio hogar, puede trabajar en su casa, opciones con su propio peso corporal. Hay infinidad de ejercicios que una persona puede realizar, correcto. Ok. ¿Y otros ejercicios? También está el ejercicio de flexibilidad, también existe ejercicio neuromotor. Básicamente estaríamos hablando sobre ejercicios que involucren coordinación, por ejemplo, balance, equilibrio. Y también hay algo muy importante, otro ejercicio que por lo general no lo mencionan estas guías del grupo americano de medicina deportiva, pero estamos hablando de ejercicio mental. Básicamente cuando una persona realiza ejercicio aeróbico en la sangre se libera una sustancia llamada IGF-1 y esta IGF-1 puede llegar al cerebro y estimular otra proteína llamada BDNF que estaría ayudando a lo que son los procesos cognitivos. Entonces es importante tomar en consideración eso, ¿verdad? Muchas veces no lo aplican, sé que muchos no lo aplican. Sí lo he aplicado yo y pues es interesante aplicar ejercicio mental cuando una persona está realizando ejercicio aeróbico. Qué interesante. Es interesante. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en este segmento. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para conversar más acerca justamente de cuáles son esos ejercicios que se pueden hacer. Hola, mi nombre es José Enrique Berenes, bienvenidos a Salud Movimiento y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para fortalecer los músculos posturales de la espalda. Para la realización del ejercicio lo primero que necesitamos es una superficie cómoda a la cual podernos acostarnos. El día de hoy nosotros utilizamos un paño doblado a la mitad. Posteriormente vamos a tener las manos a nivel de la cabeza y vamos a realizar una extensión de la columna. Es decir, que el pecho y los hombros se separan ligeramente del piso. Las manos se apoyan cómodamente cercanas a la cabeza y los pies en esta ocasión los vamos a dejar fijos en el piso. Vamos a sentir el ejercicio un poquitico más fuertemente en la zona lumbar. Sin embargo, trabaja todos los músculos posturales de la espalda. Es decir, los músculos que nos permiten sostener una posición recta. Para la ejecución de este ejercicio podemos realizar series de 3 con 15 repeticiones. Otra variante de ejercicio para fortalecer la zona lumbar es realizar una extensión de la columna de la misma manera pero sostenida, viendo siempre hacia abajo. Este ejercicio se puede sostener alrededor de 15 segundos, unas 3 series. De igual manera vamos a sentir una especial tensión en la zona de la espalda baja. Sin embargo, trabaja todos los músculos posturales. Les recordamos que a la hora de realizar ejercicio a nivel del suelo siempre es importante utilizar una superficie cómoda para podernos a recostar. ¡Continuamos con Vivir Mejor! Estamos de vuelta con más de Vivir Mejor. Nos acompaña hoy el máster Wilson Solano. Él es educador físico, prescriptor de ejercicio de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Conversemos un poquitito acerca de estos 4 tipos, digamos, básicos, no sé si llamarlos así, de ejercicios que se pueden prescribir en las personas con enfermedades múltiples. Bueno, los ejercicios aeróbicos, dijimos, bueno, los mencionó antes, nos podría recordar. Claro, cuando nos enfocamos en ejercicio aeróbico de resistencia estaríamos hablando de, por ejemplo, caminar, correr, trotar, bailar, andar, natación, andar en bicicleta, a eso nos estaríamos refiriendo a ejercicio aeróbico, que ahí es donde también hay una frecuencia cardíaca que uno tiene que tomar en cuenta para cada una de estas patologías o enfermedades crónicas. ¿Cuáles serían, tal vez, algunos de los beneficios de este tipo de ejercicio para estas personas? Más que todo, correcto, más que todo tendría que ver a nivel cardiovascular, en este caso, específicamente, ese sería como el impacto directo. El corazón. Correcto. Ok, los ejercicios neuromotores. ¿Cuáles son estos? Con respecto a ejercicio neuromotor, como indiqué, estamos hablando de ejercicio, por ejemplo, que involucre coordinación, que involucre equilibrio, balance, eso es lo que estaríamos hablando con ejercicio neuromotor. ¿Y cuáles podrían ser algunos de ellos? Aquí, por ejemplo, yo aquí traje una escalerita. Estas escaleras son muy particulares. Estas escaleras, por ejemplo, bueno, aquí está a la mitad, pero uno puede trabajar ejercicios de coordinación con estas escaleras. Hay múltiples ejercicios. Entonces, por ejemplo, no sé, si me ocurre uno, yo puedo llegar, entrar a la escalera, entrar y salir, vuelvo al otro y salgo. Como te indico, existen muchos tipos de ejercicio, pero esta es una herramienta muy importante, que se puede trabajar la coordinación. Ok, y eso se puede, por ejemplo, se podría conseguir, se puede hacer, se podría también dibujar en el suelo, las personas podrían tener opciones también. Es correcto. Realmente son escaleras que las mismas personas lo pueden fabricar. Esta, por ejemplo, la construyó mi mamá. Entonces, y me ha servido un montón para mis clases que he tenido en la universidad. Y se pueden hacer, por ejemplo, también ejercicios de alternar movimientos como brazos y piernas y todo. Es correcto. Esos son, esos. En estas escaleras, ajá, podemos trabajar ejercicios de piernas, pero también podemos involucrar con los brazos, incluso. Se puede trabajar todo de manera general. Ok, y los beneficios, digamos, en general de estos ejercicios. Estaría mejorando la coordinación en específico de las personas, claro. Hay personas que dicen, es que yo no tengo coordinación para realizar X actividad, ¿no? Ya esto estaría, ¿verdad? Incentivando a la persona o mejorando esas capacidades. Ok. Este, el otro grupo de ejercicios es el de contrarresistencia. Ejercicios de contrarresistencia. Ajá. ¿Cuáles son esos? Como, por ejemplo, te indiqué, existen las máquinas biomecánicas o máquinas de resistencia, también se le pueden llamar así, las que comúnmente se encuentran en gimnasio. Ajá. Pero, igual, de la misma manera, si una persona, pues, como te indiqué, no tiene la opción de pagar una mensualidad en un gimnasio, puede realizar ejercicio desde su propio hogar, este, o comprar implementos que realmente son cómodos también, son baratitos. Ajá. Realizar ejercicio con su propio peso corporal, incluso con ligas o bandos de resistencia. De igual manera, aquí traje otras, algunas ligas, estas liguitas, por ejemplo, bueno, hay algunas ligas que, según el color, aumentan la resistencia. Y, de igual manera, uno puede simular ejercicios que uno realiza en el gimnasio con este tipo de implementos deportivos. Ok. Por ejemplo, un ejercicio, ¿verdad?, típico de un gimnasio, podemos llamarlo que es flexión de codo en alguna polea, por ejemplo, podemos realizarlo con una liguita, bueno, entonces podemos realizar estos mismos ejercicios de igual manera. Esto estaría siendo ejercicio de contrarresistencia. Ok. Y cuando es con el propio peso, ¿podrían ser como abdominales o como los...? Es correcto también, podríamos, por ejemplo, hacer una sentadilla sencilla, sentadilla, por ejemplo, con alguna patadita, por ejemplo, yo puedo estar en esta posición, puedo llegar, sentarme y llegar y patear, hacer eso durante cierto lapso, pues yo te cuento, digamos, si vas a sentir el esfuerzo, claramente, incluso con tu propio peso corporal. Ok. Y eso lo que va a favorecer es, digamos, a los músculos. Estaríamos impactando específicamente o directamente la masa muscular. Ok. Ok. Y nos quedan los ejercicios de flexibilidad. De flexibilidad, igualmente, ¿verdad? Son ejercicios que van a ayudar a la elongación del músculo, al estiramiento. Son los que conocemos como concepto de estiramiento. Sin embargo, hay que tomar en consideración que un estiramiento, una sesión de flexibilidad, no es llegar y hacer un ejercicio durante 10 segundos, 15, no. Cuando ya estamos hablando de ejercicio de flexibilidad, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, indica que una persona debería tratar o trabajar entre 30 segundos y un minuto. O sea, no es llegar y 5 segundos, no, sino que tienes que tener, ¿verdad?, un ratito ahí. Y de igual manera, o sea, estás haciendo un estiramiento e intentar, a partir de los 30 segundos, o sea, ir cada vez llegando un poquitito más y cada vez un poquitito más. Esa es la idea. O sea, que sientas una sensación como de ardor o un dolorcito, ¿verdad? Que a veces uno dice, ah, es que voy a hacer flexibilidad muy suavecito, ¿no? La flexibilidad también tiene su nivel de dolor, por decirlo así, o de insatisfacción. Pero tendría el beneficio también que sería en las articulaciones. A nivel más que toda la elongación muscular, ajá, flexibilidad. Ok, igual como para fortalecer. Para fortalecer, no lo haría, sino ya estaría más que todo lo que es el ejercicio de contrarresistencia. Ok, ok, flexibilidad pura, digámoslo así. Pura flexibilidad. Y el cada cuánto hacer estos ejercicios va a depender entonces de las características que hablábamos en el bloque anterior, de esa revisión que ustedes hacen de cada persona. Es correcto. Antes de, ¿verdad? La otra partecita también, lo que es el ejercicio mental, ¿verdad? Que es un poquito que se deja de lado y que es muy importante. Es, por ejemplo, que yo te ponga, se me ocurre hacer este ejercicio en el lugar. Que te ponga a hacer este ejercicio, ¿verdad? Sencillito. Lo estás haciendo y yo te digo, bueno, Gabriela, vas a realizar este ejercicio y me vas a contar de 100 hacia abajo, de 3 en 3. Entonces, por ejemplo, empieza 100, 97, 94, eso, o sea, ya estamos estimulando la parte de ejercicio aeróbico, pero también estamos estimulando un componente a nivel cognitivo, que es algo que quizás muchas personas no lo aplican y sí debería ser muy importante realizarlo. Ejercicio mental en combinación con ejercicio aeróbico. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de, ¿verdad? De esta información acerca de esos ejercicios. Ojalá las personas tal vez también se motiven, ¿verdad? Y puedan hacer un poquito más de actividad física y ejercicio. Actividad física sistematizada, sí, claro, ejercicio. Para, pues, para que puedan también mejorar, ¿verdad?, su condición. Es correcto. Y importante indicar, ¿verdad?, que a pesar de que uno tiene su debida prescripción para cada patología, o sea, el hecho de realizar actividad física o que la persona, pues, se ponga a las tenis y empiece a hacer un poquito de actividad física, pues, ya ahí también estamos teniendo ganancias. Muy importante, ¿verdad?, que la persona tenga la iniciativa de por lo menos salir a caminar un poquitito e ir implementando, pues, esto. Uno de los principales objetivos nuestros como profesionales, prescriptores de ejercicio es llegar a lograr o crear en la persona el hábito de hacer ejercicio de manera que cuando no lo haga sienta la necesidad de hacerlo. Muy importante. Ok, súper. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros durante esta media hora. Ojalá la información que nos dio nuestro invitado les sea de motivación para que haga más ejercicio y actividad física también. Les invito a que nos vea la próxima semana, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. También comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Vivir Mejor Canal UCR o a nuestro correo electrónico, yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!